Con empeño sos capaz de ofrecerte mucho más para ser un fallador Es una gran información, la que llevaría adelante Al volar un consonante y hallar la prolongación Con idea e imaginación, siempre juntos transitamos Con el mundo que tomamos, ya que nos sumó el destino ¡Lasgámonos los caninos y media letra robamos! ¡Por la gente que capaz, como yo, ve tu progreso! Le mando un enorme beso a Graciela, es mi mamá ¡Qué satisfacción me da, un sentimiento profundo! ¡Elevámonos al mundo, matiéndole un blanco tú! ¡Dice presente Raúl! ¡Y nos saluda Facundo!